Bienvenidos, nuevamente estamos para hablar de la materia. La materia es una realidad objetiva que existe en el espacio y para efecto de su estudio, esta hay que dividirla en sus diferentes formas. La materia se va a dividir en dos partes, primero como sustancia y mezcla. Decimos que una sustancia es una materia homogénea que tiene una composición química definida. Esta sustancia homogénea presenta como característica llevar una fórmula o un símbolo químico. Esta materia, sustancia, se va a descomponer para su estudio como elemento o sustancia simple o como sustancia compuesta. El elemento sustancia simple es el átomo más elemental que existe en la tabla periódica. Para ello tenemos de un lado los metales y de otro lado tenemos los no metales. Estos no metales y estos metales son los elementos químicos llamados también sustancias simples. La característica de un elemento, sustancia simple como materia, es que son átomos del mismo elemento. Algunas veces estos átomos forman especies diferentes. Por ejemplo, tenemos átomos monoatómicos. Mono significa uno. El calcio, por ejemplo, es un elemento monoatómico. El potasio es un elemento monoatómico. Pero también hay elementos que se presentan en la naturaleza con dos átomos y le llamamos diatómicos. Generalmente son los gases. Por ejemplo, el hidrógeno es un elemento diatómico. El oxígeno es un elemento diatómico. El nitrógeno. Sustancias que estoy escribiendo, generalmente gases. E incluso hay sustancias triatómicas. Una sustancia triatómica conocida, por ejemplo, es esta molécula que se le conoce como O3. Esa es la molécula del ozono. De otro lado, esta sustancia pura, que es una materia homogénea, que tiene una composición química definida, con una fórmula o un símbolo, como podemos ver en los elementos, también se subdivide en una sustancia compuesta. Esta sustancia compuesta puede ser una sustancia orgánica o puede ser una sustancia inorgánica. Va a depender de las sustancias el hecho de que éstas lleven o no una diferencia en sus fórmulas. Generalmente, las sustancias orgánicas tienen como características llevar estos cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHOM. En cambio, las sustancias inorgánicas son sustancias un poco de más amplitud con relación a sus átomos. Son sustancias que no solamente llevan estos cuatro elementos, sino muchos otros elementos más. Esta sustancia inorgánica se caracteriza porque son átomos de elementos diferentes, a diferencia del elemento químico, sustancia simple. Estos elementos diferentes se combinan entre ellos para formar un compuesto químico, que puede ser, les decía antes, un inorgánico o un orgánico. Una característica de estas sustancias compuestas es que presentan una fórmula definida. Probablemente, dentro de su composición química, estas sustancias, por ejemplo, las orgánicas, tenemos desde los hidrocarburos, como el gas propano, hasta sustancias como alcoholes, que tenemos ahora de moda y como una defensa en este problema que tenemos de la pandemia. La sustancia que escribo es el alcohol etílico, es el alcohol que estamos utilizando para desinfectar. Son sustancias orgánicas de ese lado. De este lado escribo algunas fórmulas de sustancias inorgánicas. Por ejemplo, este de aquí es el hidróxido de magnesio, que es una sustancia que la compramos en el mercado como leche de magnesia. Es un antiácido. Algunos ácidos, como por ejemplo, el ácido sulfúrico, el H2CO4, la sal de cocina, la sal que mamá utiliza en casa para cocinar, el cloruro de sodio se llama. Pero también tenemos esta otra, que también es un desinfectante hoy día, en esta situación que nos ha tocado vivir, se llama hipoclorito de sodio. Es una sal que mezclada con agua la compramos con el nombre de lejía. Entonces, la sustancia es una materia homogénea de composición química definida, a diferencia de lo que podría ser una mezcla. Cuando hablamos de una mezcla, estamos hablando simplemente de la unión de sustancias, unión de sustancias. Esta unión de sustancias no es lo mismo hablar de mezcla que hablar de composición química. Cuando hablamos de una sustancia compuesta, estamos hablando de una combinación de elementos, mientras que acá solamente estamos hablando de una unión de sustancias. Esa mezcla yo la puedo separar. En un compuesto químico no puedo separar las sustancias. Que la conformo. Esta mezcla, que es una unión de sustancias puras, van a darme dos tipos de mezcla. Una llamada mezcla homogénea y la otra llamada mezcla heterogénea. Probablemente el término nos suena un poco a la parte matemática. Homo, hetero. Homo es igual, hetero es diferente. Cuando estamos hablando de la mezcla homogénea, estamos hablando de la unión de dos o más sustancias puras. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro sustancias puras que se juntan entre ellas. E incluso pueden ser de diferente estado. Pueden ser sólido con sólido, líquido con líquido, gas con gas. O de repente un sólido con un líquido, un líquido con un gas. Igual van a formar mezclas, en este caso homogéneas. La mezcla homogénea se caracteriza porque éstas presentan una sola fase. Una sola fase, ¿no? Presentan una sola fase. Profesor, ¿y qué cosa entendemos como fase? Nos preguntaremos. La fase está definida como una porción de materia en la que sus componentes que forman esta fase no se diferencia una de otra. En el aire, por ejemplo. El aire es una mezcla homogénea, gaseosa. El aire está conformado por nitrógeno, que es un gas. Oxígeno, que es un gas. Dióxido de carbono y otros gases en menor proporción. Pero generalmente nitrógeno y oxígeno son los gases más abundantes en el aire. Generalmente decimos que de nitrógeno tenemos 70% y de oxígeno un 29%, dejándole el 1% para los otros gases que conforman el aire. Esta es una mezcla homogénea. Cuando yo respiro aire, respiro nitrógeno y oxígeno. Y estos gases están en una sola fase. No los puedo diferenciar. Yo no puedo diferenciar en el aire quién es el nitrógeno del oxígeno ni del dióxido de carbono. Yo respiro aire y estoy respirando estas sustancias, todas juntas en una sola fase. Generalmente se habla de mezclas sólidas cuando hablamos de aliaciones, como por ejemplo el amalgama, el amalgama, que es una mezcla de metales. Generalmente acá tenemos el mercurio y oro, por ejemplo, ¿no? Mercurio y oro. El bronce del que están hechas las campanas, que muy poco ya tenemos, ¿no? Nuestras campanas de la iglesia de nuestro señor de Luret. Esas campanas inmensas están hechas de bronce. El bronce no es un elemento químico, no es un compuesto químico. Es una mezcla, es una mezcla de dos sólidos, ¿no es cierto? Es una mezcla formada de cobre, de cobre y zinc. Eso es el bronce. Podríamos llenar la pizarra explicando las mezclas que existen. Hay mezclas donde no solamente existe un sólido con otro sólido, un líquido con un líquido, sino también se van uniendo sólidos con líquidos o líquidos con sólidos. Por ejemplo, el ácido muriático, el ácido muriático, el ácido muriático es una mezcla de un gas que se llama cloruro de hidrógeno más agua, ¿no? Cloruro de hidrógeno más agua. Entonces, cuando nosotros compramos ácido muriático, cuando utilizamos el ácido muriático, en verdad esto es una mezcla del agua que contiene su composición dentro de ella, mezclado con ella, a esta sustancia que se llama cloruro de hidrógeno que es un gas, ¿no? Entonces, cuando probablemente nosotros utilizamos este ácido muriático, abrimos el envase que tiene este ácido y lo primero que vamos a notar es que sale un vapor, un gas, que es justamente el cloruro de hidrógeno que empieza a salir de la mezcla, ¿no? Bueno, estas son mezclas homogéneas, ¿no? Pueden ser, como les dije, líquidas con gases, sólidas con gases, sólidas con líquidas. Una mezcla homogénea, por ejemplo, también es el agua salada o el agua azucarada, ¿no? El agua salada simplemente sería sal, ¿no? El cloruro de sodio, que es un sólido con agua, ¿no? El agua ahí se disuelve y yo puedo después separar ese cloruro de sodio del agua. De otra parte, tenemos las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas también es unión de dos o más sustancias puras, ¿no? Estas sustancias puras pueden ser compuestos químicos o pueden ser elementos químicos, como en el caso, por ejemplo, de la aleación del amalgama del mercurio con el oro o el bronce, que es el cobre con el zinc. Acá tenemos sustancias puras que son elementos, pero aquí en el ácido muriático tenemos la unión de sustancias puras que son compuestos químicos, ¿no? El cloruro de hidrógeno es un compuesto químico, el agua es un compuesto químico, en el aire, por ejemplo, tenemos una mezcla de sustancias puras que son elementos casi todos, o mejor dicho, todos, gaseosos. Entonces, regresamos al esquema de la mezcla heterogénea. Estas son también unión de dos o más sustancias puras. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero la diferencia entre una mezcla heterogénea y una homogénea es que la mezcla heterogénea presenta varias fases. Pueden ser dos fases, tres fases, cuatro fases. Dependiendo de las fases, una mezcla va a ser monofásica, difásica, trifásica, tetrafásica y dependiendo de las sustancias que forman la mezcla, también van a ser mezclas binarias, ternarias, cuaternarias, de tal manera que aquí juega en su nombre de la mezcla heterogénea la cantidad de fases y la cantidad de sustancias que componen la mezcla. Yo podría decir, por ejemplo, que la mezcla entre el aceite y el agua, el aceite y el agua, aceite más agua. Esta de aquí es una mezcla heterogénea. Indudablemente que cuando hemos hecho la experiencia de juntar agua con aceite en laboratorio nos damos cuenta que podemos tener agua en el tubo de ensayo o en una probeta y luego vertimos el aceite en él y nos damos cuenta que se separan, se separan, no se mezclan, no se juntan. Por más que intentamos juntarlo, por más que con una bagueta lo podamos empezar a mover para que se junten, probablemente en un primer momento se juntan y luego se van a separar. Eso de aquí me indica que allá hay una mezcla heterogénea. El aceite y el agua me forman una mezcla heterogénea. Una mezcla que tiene características, por ejemplo, presenta dos fases, tiene dos fases, ¿no? Una fase sería el aceite y la otra sería el agua, ¿no? Pero también me daría cuenta que presenta dos sustancias químicas, ¿no? Aquí esto me diría que es una mezcla binaria, ¿no? Es una mezcla binaria. Está formada por dos sustancias. Si nosotros viésenos esta mezcla en laboratorio, probablemente veríamos allí el probeta, ¿no? El probeta allí y nos daríamos cuenta que al fondo abría agua, ¿no? Y luego echamos aceite y este aceite no se mezclaría con el agua y quedaría en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí me doy cuenta que esta es una fase, esta es una fase y esta es otra fase, ¿no? Entonces habrían dos fases en mi mezcla. Y se dice que es binaria porque está formada de dos sustancias, una es aceite y la otra es el agua. A esta mezcla yo le puedo añadir, por ejemplo, ron de quemar, le puedo añadir alcohol y me voy dando cuenta que se van haciendo más fases. Entonces, recordemos que para efecto del estudio de la materia, esta materia que es tan inmensa y grande, que difícilmente se puede estudiar en una sola expresión, esta se va a clasificar de acuerdo al esquema que tú observas ahora en la pizarra. Una sustancia que tiene composición química definida, fórmula o símbolo, como lo hemos notado en la explicación, y una mezcla que es unión de sustancias que tiene como característica que la puedo separar. Yo puedo separar una sustancia de la otra en la mezcla. A diferencia de los compuestos químicos, que son una combinación y difícilmente yo los puedo separar cada elemento que forma un compuesto químico. Entonces, espero que esta explicación haya sido para que cada uno de los esquemas que todavía tenemos no claros se puedan esclarecer. Por hoy día, esto es todo. Gracias y hasta la próxima oportunidad.